¡Suscríbete! 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 Si tienes algún amor, que el alma te hace doler Si te rompió el corazón, te vamos a decir qué hacer Si la estrella se fugó, y no sabe dónde fue Si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Prova que corriente tiene pa' ya Vení a divertirte con chaqueche Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Prova que corriente tiene pa' ya Vení a divertirte con chaqueche Música Muchos años han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba de costada en la extranjera Era una flor quinceañera que gané en una carrera ¡Oh, oh, oh! Húgate a mi compañero Tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van Como se fue la pueblera Música Y ahora el acordeón ¿Qué pasa con el chamamé? Se fueron los grandes de ayer Se está perdiendo la tradición No se respeta la interpretación Ahora te llaman chamamé Mocitos improvisados Nada saben del habañé Tendrían que aprender Del respeto de los que lucharon Te defendieron y te cuidaron Mi querido chamamé ¡Oh, che gente cue! ¿Cómo no va a llorar el acordeón Si se le rompen notas del corazón Cuando a esos mocitos Lo siente sonar? No va a llorar el acordeón Música ¡Gracias! 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 Se llama Eliseo Castillo este hermoso chamamé Una razón debe haber para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Contrado a carta cabal, recto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo hoy te queremos recordar ¡Gracias! Cuando escucho el gato moro me acuerdo de Ituzaingón Y de don Ernesto Esquercelaya que hacia allá se lo llamó También de la estancia Santa Tecla que abrigó la tradición Hoy me embarga la emoción al brindar este homenaje Cual correntino paisaje a tan ilustre varón Que vive en el corazón del bravillo paisanaje Solo te dicen maceta ¡Gracias! 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 algún poco de vino para humedecer las penas y esas gargantas secas por el viento norte. Todos participan del desfile. Bienvenidos, señores tropilleros. Ustedes son los que en cada corcobo mantienen viva la patria argentina, recordando a aquellos grandes hombres y mujeres que hicieron grande la patria nuestra. Sigan inculcando, padres, la tradición en los niños. Sigan inculcando, abuelos, la pasión por los caballos. Sigan inculcando lo que es el amor a la patria. Mujeres, sigan pariendo gauchos en esta bendita tierra argentina. ¡Salud! ¡Viva la patria, Corzuela! ¡Viva la patria! Esto es lo nuestro. ¡Madres argentinas! No están perdidas nuestras tradiciones mientras sigan pariendo hijos machos. ¡Mire usted qué cosa linda! ¡Me pasó el detalle! Por allí va un perro, compañero de horas largas, de horas lentes, del gaucho, de la gaucha, de la paisana. Aquí van los tropilleros y los jinetes, centauros de mi patria. ¡Hombres, mujeres, que están representándonos a través del valor y del coraje! ¡Qué cosa linda, Luis! Aquí no hay color, aquí no hay razas, aquí no hay países. Todos somos hermanados bajo un mismo cielo, bajo un mismo color celeste y blanco, los mismos colores que nos hermanan. Aquí no importa si te pusiste la mejor bota, la mejor alpargata, la mejor boina. Lo que importa es que mantengas viva la tradición de la patria argentina. ¡Una mujer tropillera! ¿Por qué no? De las muchas que hay a lo largo del suelo argentino. ¡Salud, mujeres! ¡Salud, niños! ¡Salud a todos los jinetes que son los que forman parte de ese criollaje! Y de mantener vivo en cada corjobo, en cada cintura, en cada azote, la tradición argentina. Son ellos los protagonistas exclusivos. Y hoy hablábamos con cita. ¡Claro que la tradición cambia! ¡Claro que la tradición te ablanda! Porque podés ser el más malandra del mundo. Pero un día todo tiene su encuentro y su punto final en la tradición argentina. Ahora, el tatadios nos pone un punto en el camino en que decimos o sigo como vengo o agarro el camino de la tradición de las raíces gauchas de aquellas que me dejaron mis abuelos. Aquí está el resultado. ¿Por qué no trabajar la tierra, arar la tierra y defenderla desde este tipo de eventos culturales, Timó? Señores, niños, jóvenes, ese trapo que está flameando allá, que tiene un gaucho que está en la cabalgadura esa, todos tenemos que enfilarlo porque esa es patria, eso es tradición. Nuestras generaciones antepasadas pelearon a lanza y espuela por ella. Y una generación más acá que el 82 fueron a ofrendar la vida, jóvenes quizás como algunos de ustedes, por ella. Hay que respetarla y valorarla. Cuando se entonan las estrofas de nuestro himno nacional, tenemos que cantar con mucha fuerza, que nos salga del pecho, del corazón. Por eso hay que respetar, no es un trapo cualquiera, es nuestra propia patria con la cual tenemos que seguir y valorarlo, señores. Gracias. 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 Un minuto va a ser de aplauso, o un aplauso, sinceramente, para todos aquellos paisanos que se nos fueron al cielo. Nos estarán mirando seguramente desde allá del campo del cielo, seguramente algún relato, algún jinete, algún tropellero por esta pandemia se nos han ido. Por ello y por el respeto en su memoria y en su familia vamos a pedir un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Que sigan los aplausos, señores. Es un minuto de aplauso. Que no se paren. ese aplauso tiene que sonar arriba porque ellos siempre digo no les hubiera gustado que sea un minuto de silencio porque no les gustaba el silencio porque les gustaba esto el aplauso, la música del aplauso de ustedes eso es lo que tienen que recordarlos de esa manera tienen que recordarlos siempre tenemos que dejar de lado quizás a veces un minuto de silencio y recordarlos como les gustaba si un músico se nos fue apláudanlo un minuto en vez de un minuto de silencio porque toda su vida vivió alegrando los corazones a través de su música y si un jinete se nos fue y si un tropillero se nos fue apláudanlo porque cuando su caballo bajó al mejor jinete lo aplaudieron al tropillero o cuando el jinete montó al mejor caballo lo aplaudieron al jinete así hay que recordar a nuestros hombres y mujeres señor capatá de campo muchísimas gracias señor cita general organizador del festival ahí está vamos a ver se va señores la primera emoción de la tarde esto se ha puesto lindo porque recién va a empezar esto va de en serio señores levantó la mano el capatá de campo en la tarde se viene señores se va a cerrar con la despicto largo allí va al sí dejaré malo que hizo pego ya se pate lo pierdo me lo dejó ay 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 pegó la vuelta apláudamelo que los buenos también pierden señores al sí dejaré malo pero claro que sí son los centavos de mi patria qué manera cierren la ventana si cierren ahora sí por ahí se nos pierde un poco en las bolvareras miren la ropa que recién la vamos a la ropa miren ahora sí lo soltaron señores y están trabajando se corrió un poquito el jurado pegó la vuelta allá le dio la espalda al julio barrio y me lo dejó me lo dejó me lo dejó ahí allá a ver apláudamelo señores Gonzalo Maidana vamos dice el capatá bueno vamos entonces vámonos más se va señores y señores Marcelo Marcelo Roldán en la bachata de la cimarrona de Sotelo señores topilla que baja de allá donde alguna vez se hacía la fiesta provincial de Chivo pampa del infierno señores de allí baja la topilla de la cimarrona de Sotelo vamos a ver señores ultimando los detalles mira mira esos garrones con mucha fuerza seguramente se van a cerrar cuando salga la bachata y Marcelo Roldán es el hombre que se va a medir la fuerza levantó la mano al capatá de campo ordenando la salida negociando las últimas a pronto salió señores salió pateando la gente fuera mira ahora está trabajando el hombre se fueron arriba se armó las cosas lindas salió picoteando el tiempo allá me lo dejó apláudamelo señores Marcelo Roldán Marcelo Roldán hermano el hombre que montaba el nuevo el Zampucay el estropilla y el Zampucay que es reservado para Lautaro Leguizamón hombre de General Pinedo que cuantas jornadas cuantas noches en el parque Martín Fierro que va entreverado por allí montando montando por su delegación defendiendo los colores defendiendo el nombre de Lancero allí el General Pinedo el joven Lautaro Leguizamón que se formara para los Lanceritos aquellos Lanceritos que han formado cuantos cuantos ginéticos hoy profesionales algunos y algunos ya han retirado pero lo hemos visto montar las ovejas primeramente Lautaro después los ponis después los pestillos y ahora ya viendo lo profesional que alegría Lautaro viejo vamos señores dijo el capo atrás del campo se va el Lautaro Leguizamón se va el nuevo Zapucay señores la tropilla el Zapucay se va señores ahí está ultimando los detalles a ver se conozco Lautaro viejo se va a cerrar para trabajar se fueron arriba se van a las cosas lindas pero se van a ir adelante empezó a trabajar se volvió señores tiempo 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 aplaudamelo hay una bandera esperando señores por ahí vamos entonces señores se va señores levantó la mano en camatá de campo ay suelta dice no se va a trabajar señores Cristian le voló la boina pero no la humanidad y el coraje de ser quienes allí quedó a ver a ver a ver se va a levantar Cristian a ver quedaste ahí Cristian quedate quedate quietito ahí quedate quietito Cristian quedate tranquilo Cristian que te saquen las espuelas no te muevas si es necesario señoras y señores con un viento norte y un sonar de guitarras estoy en el palo 1 con el rey del monte del nuevo zapucay Jorge Ríos buenas tardes Jorgito y en el palo número 2 José Lupercio el viejo viejo es el viento y mirá el quilombo que arma todavía el tocayo la pega fuerte para José Lupercio el popular campacho si no lo habremos visto en tantas jornadas me voy con el rey del monte Jorge Ríos el nuevo zapucay genera San Martín ahí está la corrida del atador lo enganchó con los pinchos quiere morderse las manos le proplantea la esclinera lo castiga expresado buscando tiempo 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 de aplausos de corzuela tiempo de apadrinadores tiempo suyo a pico día se va con Lupercio señores palo número 2 preparándolos para las grandes noches de festivales que se vienen si Dios quiere me contaba la gente de Concepción del Bermejo que en el mes de noviembre están preparando su fiesta así en un predio todo sombreado con césped y todo espectacular para ir a pasar un domingo de gireteada Marcelo se me cruzó por el camino y me dijo Gordo acordate que el 16 tenemos la fiesta grande se me cruzaron tantos hermanos tantos amigos como el José Lupercio sobre el tocayo de la pega fuerte vamos a ver se tiró la boina colorada para atrás le va a hacer y en la de 8 ahí está lo sacó medio apurado sí señores ahí nomás quedaron mirándose fijamente caballo para un lado girete para el otro aplauso de la gente canto de un payador me voy con Daniel Barrios la minoca que lindo nombre le pusieron el ritmo que ponen los payadores en la tarde que pone el payador con el querido con el querido Juan Abasay señor ahí está de Nueva Zambuca en el trofla de la crinera ahí está por las costas de la alambre vamos Daniel Barrios viejo buscando la ciudad tiempo 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 aunque se le abrió la puerta al costado no importa hay que lo trunco la ilusión aplauso de Corzuela que ando suyo pesador la milonga reservada y esta me tocó ganar porque muy cerquita hermano el hombre pudo andar de la alambre el del dos señores el indio de la pega fuerte nada más y nada menos que Ricardo Pucheta alguna vez se sentó sobre el lomo de ese reservado que está en el palo número dos toda la experiencia del campeón chaqueño porque ya conocen las bienes de los grandes aplausos a lo largo y ancho del país se llama Gonzalo Aragón señores el indio de la pisa fuerte me voy al palo número dos allá está el negro más allá andan mis amigos por aquel lugar lo enganchó grande salió el indio se abrazó la nariz con las manos le hizo cintura ay que lástima me lo acarrió me lo acarrió lo vas a aplaudir igual aplaudímelo igual el campeón se llama Gonzalo Aragón el indio se fue ganando señoras y señores Joaquín Pasualdo se llama el oculto el oculto de la noche ahí vamos Joaquín viejo no más va a venir el enganchón le van a correr y salió el vuelo el santafesino hizo cintura y me lo acarrió aplaudímelo aplaudímelo igual bienvenido Joaquín Pasualdo a la noche 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 Oscar Gonzalo se llama señores el león de la pega fuerte en el cuadro número dos con él estoy esta es la última amiga salió le dieron la corrida ahí está lo anterior le tiró la cintura lo cargó para adelante lo quiso montar en el bus se quiso volver y ahí quedó trunco la ilusión Oscar González el león rugió rugió fuerte de la pega fuerte y se fue para el fondo le ganó Oscar González pasador le he cortado mil disculpas se va allí donde está el Gonzalo Romero señores en el campacho el campacho le pusieron el remanso de carne pascual baja de la tierra de pampa del infierno vamos a ver como corcovea el capacho porque el capacho jinete que conozco anda demasiado bien se va a dar y se el capacho de campo se empieza en el segundo señores entro a trabajar que cerró los pichos pegó en la media vuelta y allí se quedó pero apláudanmelo ustedes apláudanmelo señores Gonzalo Romero pasador era buen corcoveador señor se va el clandio a la onda señores perdón estoy mal el Matías Higiena ahora sí en la bailarina claro que se me cruzó y que se guató el Matías Higiena en la bailarina señores la noche era de Vilche vamos a ver se viene la topada señores a cerrar los pichos entró a trabajar salió a picotear le hizo errar el azote pegó a la vuelta ahora le hizo errar lo que era la guisada se volvió a volar ahora sí señores tiempo y apláudanmelo apláudanmelo que le ganó le ganó señores se llama pasador Matías Higiena el Sebastián García en la loca en la loca señores el Sebastián García en la loca le va a entrar a trabajar la loca salió pateando y me lo dejó me lo dejó por el camino a ver ¿está bien Sebastián? ¿está bien? sí, no encuentro la billetera ¿cuántos pelos tiene la vaca? no, ahí la mano se encuentra pero bueno se llama Sebastián ahora sí se va dice sin más vueltas que darle al campo lo que es del campo vamos a ver está con el contrapelo le pegó el chilo primero ahora entra a trabajar me lo llevo pa delante perdió el sombrero ahí está a trabajar mire el caballo viejo fue picoteándolo por allí con el ravenga por la paleta y entró la junta padrinadora lo tiene en su brazo vallador al claudero la viola que salía y el corazón estamos ahí vamos entonces a ver se va de esto se va de esto sí señores bueno ahora sí está trabajando Gustavo Benito me lo sacó hasta hoy allá quedó allá quedó el Gustavo Benito señores el Gustavo Benito Flavio Melones de tropillero señores entonces me quedo en el uno señores me quedo en el uno voy cerrando la cuenta y va a cerrar la categoría china limpia con las seis montas que faltan que el relator que viene de las tierras formosas ella se llama Luis Rodríguez pero me voy a quedar me voy a quedar un ratito imaginándome imaginándome esa salida hoy temprano de mi pueblo camino al festival vaya que se corrían las emociones al pensar después de tanto tiempo volver a un campo de jineteada después de un tanto tiempo volver a encontrarnos con las paisanales y darle gracias a Dios por ser bendecidos no tener suerte de estar viviendo sin una tercera de misiones se va señores ahí entró a trabajar el hombre me lo cambió para el costado y quedó cerquita cerquita del palenque se llama Payador y le va cantando Gonzalo Cabrera sí me voy con Eduardo Jiménez no me voy con Cristian Quirós la yapa de la amistad de Díaz allá me voy a ir señores anda las números de la guitarra por ahí en un ratito sonará en algún rancho por aquí con algún gurí que pueda hacerla sonar cómprele para algún sobrino para alguna nieta para algún nieto y agarre una guitarra en vez y agarrar algunas otras cosas raras me voy con Cristian Quirós ahí está la yapa señores de la amistad de Díaz vale número 2 estoy en el Guaraniná estoy en Corsuena estoy en el Chaco estoy en la parte argentina señores con el sonar de guitarra le canchó a Cristian ahí está vamos y los viejos nomás salió levantando polvarela quiere abrazarse la nariz con las manos la pa hizo pasar frente a la actin allá está el tiempo de los apadrinadores sí señor sonó la campana tiempo de aplausos de Corsuena tiempo suyo por favor mano número 2 se llama Cristian Pineda señores sobre el jabón de la pinta salió hizo volar los pelos y ahí quedó trunco la ilusión ¿estás bien? ¿estás bien Cristian? denle un aplauso denle un aplauso ninguno de los jinetes quiere ser pinchado por el negro brasileño que está dentro de la ambulancia por favor Pacuto Ríos se llama él está ahí está señores estoy en el palo número 1 donde anda el negro García que hoy tempranito oído que nos saludamos que nos encontramos siempre en cada ruedo de jineteada hoy el Chaco vive la fiesta vive Corsuena la fiesta de la jineteada las guitarras le ponen el adorno las cámaras firman lo que se verá en la televisión seguramente en la semana los hombres y mujeres se para petas detrás llagan una sombra y medio que ladeando el ala del sombrero para taparse un poco la tierra disfrutan de la fiesta criolla hoy en Corsuena hoy en el Guaraniná aquí aquí donde nos invito temprano y donde volveremos el 16 si Dios quiere me voy Facundo Ríos el Taitá lo enganchó grande arrancó para el campo ahora sí se puso linda la conversación medio que el viento norte lo lleva medio de costado sí, 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 sí sonó la campana señores apadrinadores sonó el aplauso de Corsuena sonó la voz del Pampa Díaz se voy a dos me voy rapidito con Gabriel Vázquez señores allá me voy estoy bien Gabriel Vázquez le corrieron el atador y salió el churrasco de la vista ahí está mira cómo le brisa le hace flamear en la climera le revolió otra vez que sí, 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 sí aplaudir igual se prendió por el anca de la Padrinable y salió corriendo como una perdiz hoy les canta David Vázquez señores estoy con Maxi Juganovec ¿cómo andas Maxi Juanjo querido? con el Juan también sí señor el martín de la sincera le tocó en el palo número uno con él cerramos no, le va a quedar uno más me queda Eduardo Jiménez tiene razón señor Tocero que me miró de allá comenzando no, pará gordito me queda uno todavía de ahí vamos a parar diez minutos diez minutos exactos y volvemos con el basto rápidamente para después esperar un poquito el baile y largar los broches ya para casi el final después volveremos a la ruta nosotros con el Willy que me trae Willy querido gracias hermano por acompañarnos en el camino con el Franco con la Susana el martes andará cumpliendo años mi petiza querida volveremos a donde nos espera el Lucas que ha quedado de dominguero en la casa hoy me voy con Maxi me voy con Juan ahí está ahí está con el mar y guarda tierra tierra ¿está bien? está bien levantalo con el aplauso con suena levantalo con mi parida tormenta de viento y tierra se se largó hoy por aquí por el Chaco donde tanta falta hacen las lluvias Formosa también nos está haciendo falta lluvias señores hace casi cuatro años van para cinco ya que no caen precipitaciones importantes y hace cinco años mirá vos cómo son las cosas hace cinco años atrás andábamos rogando que no cayera más agua porque el río Paraguay nos crecía y las lluvias no aflojaban y las ciudades se inundaban y no alcanzaban a desagotarse los pueblos que ya llovía de nuevo cinco años atrás hoy aquellos lugares que antes estaban poblados por camarotes y carpinchos quedan arenales nada más en la provincia de Formosa así estamos cinco años casi ya que no caen lluvias grandes en la tierra nuestra yo cuando compramos el rancho hace un tiempo no más lo primero que compré un pluviómetro para ponerlo en el medio del patio para saber cuánto llovía en el medio del campo todavía no puedo hacer que ese pluviómetro supere los 60 milímetros por ejemplo ha subido 40 42 45 51 pero no ha superado nunca en estos dos años que estamos en el rancho los 50 milímetros los 60 milímetros se fue el último ahí está guarda 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 que cayó mal guarda que cayó mal lo voy a esperar ¿estás bien? ¿estás bien? ¿atorado está? ¿estás bien? ¿para qué está perdido en la tierra? ¡está! apláudalo levántenlo grande el cuerpo para que caiga fuerte apláudalo cayó nomás el Eduardo Jiménez el misterio se reveló el misterio payador y se fue para la mano se va dice señores disculpe disculpe el capataz ya está ordenando la salida ¿sí? bueno dice se va se va entonces se va Ricardo Noñez señores ahí entraron a trabajar se fueron arriba empezó a tirarle con la de fierro mira cómo trabaja con los estribos señores pegó a la vuelta empezó a empaparse un poquito busca donde está el reservado del palenque número 2 y allá se quedó y allí echó la junta y solo se bajó se llama se llama Ricardo Noñez payadores vamos a quedar en el palenque número 2 Marci Colías la encimera de la amistad de la amistad señores ahora sí vamos se va señores y enseguida le vamos a dar la puesta a nuestro compañero invitado hoy el César Alcobaray vamos a ir tirando en yuntas 2 y 2 en trío sería esta vez se va señores dice el capataz de campo lo esperó señor ahora sí arrancó las cosas lindas armó la camorra le tiró con la de fierro mirá mirá como está a trabajar se fueron arriba levantuzando señores con los tenedores pegó a la vuelta anda trabajando se viene parado el escenario busca el campo entra la junta cuadrinadora y ya lo tiene señores se llama Marcico Díaz se va señores Sebastián Alemán se llama el hombre que está en el palo número 1 monta el tilingo de la cimarrona mientras que Luciano Sosa en el palo número 2 para montar el diablito de la lincho palo número 1 palo número 2 me dijo el capataz de campo que está todo todo listo para que se vaya el hombre que se enorquetó en el basta y la encimera se llama Sebastián Alemán ya lo soltaron los picotes en el cobote empiecen a aplaudir para que se luzcan ustedes se colgaron arriba se encontraron la junta que padrina ya empezó a acompañar cumplió con su tiempo 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 que canten los payadores que bárbaro compañero casi nos tapa de tierra gracias gracias compañero payadores me voy a quedar en el palo número 2 Luciano Sosa se llama atención a los muchachos que están en la maroma caballo a despejar el campo cuando se van los caballos en el jineste a despejar el campo allí a llegar a la maroma me voy a quedar así en el palo número 2 Luciano Sosa se llama el hombre que calzó grande las espuelas para pincharla en la panza y ahora sí entra a la tajarda el diablito se llama hay etapa que se luzca entre los aplaudir me gusta cuando el público se emociona arriba se encuentra prepárese para improvisar para pintar que ahí lo tiene yo descargo al apadrinador Luciano Sosa se llama estoy en el palo número 1 señores el Juan Avallay le pone ritmo de guitarra ritmo de milonga al regalo de la tarde mientras el viento norte sigue sonando Uberfield Concepción entramos a mirar el palo número 1 mi querido Pampita Díaz empezamos a mirar el palo número 1 donde está en su encina le corrieron el atador le sacaron la careta lo quiso acarrear se le sentó bien en el basto le giró los platos para arriba como una sirviente enojada ahí no va a ser una baldosa empezó a aplaudirme no si, si, si tiempo, tiempo tiempo de aplausos por suena tiempo de los falladores que gine este compañero la verdad que demostraba de que el potro le jugaba de la tierra donde vivo ah, de verdad soy prolijo en donde tengo mi nieto y en donde tengo a mis hijos Santa Fe tiene una historia que si yo se lo dijera en la tierra de Garay la cuna de la bandera vamos adelante hermano que ya la rienda dobló adelante don Rodríguez porque voy a parar yo sabió Diego Pérez Lito ahí está se la puso a la altura de la pechera ahora se giró aquí hizo arrancar sobre las huellas lo levantó con la rienda lo floreé con el revén que arriba se fueron se encontraron cabeza con pecho sí señor se asoró el silbato se asuenan los aplausos ya suenan las voces las guitarras del escenario en el Guararina del Chacón ahí está la rendada señores midiendo la rendada dando la vuelta por la mano para trabarlo para salir a pelearle seguramente a Chirro y Escuela echó la mano a la cintura más norteo ven que por la manijera mientras tanto el capatá de campo elevó sus manos al aire para decir que hay orden de salida señores atención campanicero frente el kilómetro que salió entra a trabajar el hombre mira se fueron arriba señores que lindo se lo unan esos platos mira que se armó linda la esposa se armó la camorra mira como le trabaja mueve poco las patas tiempo tiempo echa la yunta señores se llama Germán Ravelino claro que sí palenque número 2 el Pablo Álvarez en el alacrán de la pega fuerte señores conozco al reservado conozco también al jinete tiene que venir en el palenque número 2 sopapo del nuevo zapocay en el 1 perdón para que monte Guillermo Aragón Héctor Valdés estará montando en el 2 el abrojo de la nochera señores me voy a quedar me voy a quedar con esa guitarra ese tranco guitarrero de los payadores para quedarme en el 2 pero hay un tiempo ustedes y si hay un tiempo le canto junto con mi camarada con la guitarra templada elevamos mientras tanto la vida no un día gigante para seguir adelante el relando consonante el verso es improvisado la milota se ha quedado completamente vibrante la gente allí a las orillas del alambrado que nos mira quiero cantar si me inspira vamos que se fue se va señores hizo visera en la tarde señores y se viene el primer enganchón y tocó por la paleta empezó las cosas lindas se fueron arriba mirá y se quita nomás pelea que hermosa pelea señores lucha caballo lucha jirete cintura se habían sentado sobre el ancho y una cintura bien afirmado señores llegó el tiempo de la yunta padrinadora del tonómetro Paulo Alvarez si señores claro que si que lindo encontrarse con payadores dispuestos a cuartete una cestilla una décima según el pedido del relator pero me quedo aquí donde tengo el sopapo de nuevo sacuca y caballada de San Martín Chaco salió Guillermo Aragón arriba de la crinera le tiro una patada el tralón aplaudir que ya lo picoteó es linda la cosa se va a encontrar con el dos ahí lo tiene apláudalo apláudalo Guillermo Aragón se llama el de ustedes el de la capitán de la tradición cauchazo como la escuela era Guillermo Aragón hizo una presentación de su pago de corzuela vamos a esa roba gracias don no ver fíjale allí me voy a quedar en el palo número dos en tratar la caballada de Gustavo Vilche vaya un saludo grande donde quiera que esté de llegar mi saludo al señor Gustavo Vilche su caballada la nochera hijo presente en la fiesta del Guaraliná aquí y ese hombre que está de camisa verde que está muy muy color tierra no es trocero por las dudas sí señor que está jurando claro que sí don Ricardo Trocero ya tengo casa para ir a bañar pensadme si le habrá floreado otro don Ricardo Trocero salió señor Héctor Valdez a ver si le presta juego el abrojo quedó entretenido así le hucha a Joaquín ahora se entró a colgar a acompañar a viejo que vos sabés de estas cosas arriba se lo tiró le acompañó con la rienda entraron los hombres que a padrina se hicieron cargo del coraje y usted le canta para que no se viste la caballada esa que salía en el do bajo los cielos de Dios que linda la cortoviada con la sacenda se llama el diomuso del remanso de pastoral y no enganchó por la panza allá se fue como buscando el cielo ahí está le abrió la boca como para tomar agua perdió la boina lo castigó cruzado por la costadera el hambre buscando llegar al tiempo 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 de apadrinadores y el Nicolás Allende a pesar del tierral le puso le puso al gamusa del remanso lo justo y necesario en la fin la jineteada ese Nicolás Allende que jineteó con Joaquía y yo con una poesía de mi boca se desprende señoras y señores Franco Rodríguez se llama el muñeco de la nochera de Vilches andaremos con la nochera de Vilches si Dios quiere mes de noviembre o mes de diciembre ya están armando la fiesta en Salta en el quebrachalo en Joaquín B. González ya va a salir ya pasaremos por la 16 pero en vez de aviateray agarrar para abajo agarraremos hacia arriba rumbo a Pampa del Infierno por la 16 para pasar por Tacoposo para pasar por Morte Quemado para llegar a Joaquín B. González el primer pueblo de Salta me voy con Franco Rodríguez salió grande el Franco le tiró con toda y va el muñeco de la nochera se le mueve para aquí para allá hizo flambear el peracho lo aguantó con los estribos lo aguantó con la rienda va buscando llegar el tiempo al lado del distinto si, 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 si tiempo cumplido Franco Rodríguez le ganó al muñeco de la nochera muchas gracias me voy me voy al palenque palenque número 2 Luis Núñez en la tuerca de la nochera en el palenque número 1 José Gómez del Carpincha del Remanso y en el 2 el Marcos Várez ahí se va señores entra a trabajar el hombre mira me lo sacó un poquito el basto lo corrió para adelante se volvió a acomodar empezó las cosas lindas le va tirando atrás la cinta cortito nomás y lo amaga la paleta pero tirando atrás señores está trabajando ay corto nomás le echó le echó la yunta el Julio Barrio y el Negro Grechiqui aplaudan y le canta a los payadores señores me quedo en el palo número 1 José Gómez se llama para montar la Carpincha del Remanso caballada de allí de Pampa del Infierno ahí estoy donde cruzó Revenca el hombre vamos a ver que suerte corre la Carpincha se llama esta tostada lucero que ya movió 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 del 1 a la vuelta el hombre le sigue el rastro ahora encontró el campo ahora se armaron las cosas lindas allí se cruzó por el 2 agarre compañero bueno no ha pasado nada apláudalo y aproveche improvise por el 2 se le la dio la carreta y la yunta se le fue entonces le cantaré quiso llegar a la meta por tantas y tantas cosas me toca relatar a mi amigo Marco Juárez se llama salió del changarín linda changa tené mi viejo se vino para nosotros tirale fotografía tirale ahí está el marco el hombre de corzuela ayúdala viejo que llega va a llegar llegó 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 se hizo cargo el apodinador ustedes sigan improvisando payador que quieteada mi amigo es la que ha hecho el paisano pues yo voy a hacerlo junto si usted me va a acompañar porque tiene la guitarra apretada entre las manos y yo tengo una persona hermano le voy a cantar está la madre del Dante sabe bien cuanto la quiero y hace años que no la veo desde aquí la voy a abrazar y pongo con este verso sin gastarme en titubeo con un mensaje del alma que le voy a regalar antes que el corraje cierre como lo hacía el viejo un fiebre el niño se acuerdan Matías se va se va la pimienta salió señores es buena la yegua yo sé por qué te digo quedó entretenida ahora sí le ayudo a hombre a ver si encuentra el campo Matías Acosta se llama ahí tené aprovechada viejo bueno bueno se hizo cargo don Julio Barrio señoras y señores se llama Federico Montenegro la chiquita de la mitad le ha tocado el espalón luego dos nos vamos preparando para el broche nos vamos preparando salió grande ahí está el dos salió Federico le está a tirar con todo le tiró los platos para arriba con una sirviente enojada se le quiso echar a dormir una siesta salga 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 venieron al suelo como lo viste uruguayo ya hicimos ya volvemos ya fuimos ya venimos a ver campos estoy sobre el sincero de la sincera eso es lo lindo de recorrer caminos encontrarse con tantos amigos mirá yo me encontré con aquel amigo tropicero de esa de la zona de Juan Perifierno hacía mucho que no los veía mamá a los pascuales no me acuerdo nunca de mi amigo de corrientes que usa ese sombrero a las 12 Sotelo querido un abrazo enorme a las 11 o a las 10 ahí me voy salí del palo uno señores salió Abel Campos el sincero el sincero el caballo el sincero el jinete van de gales los dos levantando los polvaredos para que lo aplaudan aplaudíme lo que suena tiempo 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 de apadrinadores las voces de los payadores le improvisan la tarde tierrosa se va Diego Gadea señores vengan Chogrande la chamarrita poner el ritmo al trerriano lo quiso acarrear medio que lo descolocó ahora le volvió a tirar arriba ahí está con los estribos donde está Leanchito Gil tírele tírele sí señor llegó el siluato del tiempo llegan los payadores y el aplauso en frente Carlos Monzón se llama Monta Monta el heredero de Grachiski de este valle imponente de Cemental que trajeran al palo número uno con esto le digo gracias con esto le digo que me vuelvo agradecido rancho apapingo viejo qué caballo mamma mía bueno bueno qué manera de cerrar el ruedo muchas gracias compañero hasta que el camino nos vuelva a encontrar muchas gracias señor que nos permita ya lleva la última Monta señor que nos prendió empezó la lucha de banda el señor que salió el picocheando lejos ahora lo tenés lo tenés a ver a ver este Julio decímen que está bien decímen que está bien suelten el aplauso suelten el aplauso suelten el aplauso a ver Priscila por ahí Priscila que venga para la foto muchas gracias señores categoría bajo con el Cimeral y se hacemos el plazo cadena señores y compañeros si a donde está el fogón encendido donde están las tranqueras abiertas señoras y señores señor Negro Paz capataz de campo querido padre de una gaucha que anda desde hoy dando vueltas por ahí flamea la celeste y blanca y tienen que empezar a escucharse los aplausos desde el fondo hasta el otro fondo cuando den la vuelta porque allí viene Guillermo Aragón detrás del mangrullo de la amistad viene Diego Pérez Lindo detrás de la ceniza de la ciberona viene Jorge que es chofer detrás del gauchito del relincho de mi amigo Pereira de Santiago del Estero viene Luciano Sosa sobre el drogadicto de la amistad y viene Marcos Juárez sobre el canario de la nochera los de la clina también vienen los de la clina compañeros Lautaro Leguizamón que va a montar la misionera del remanso de Calde Pascuali Gonzalo Aragón Raoberá del nuevo Zapucay Claudio Aragón el payador de la nochera de Viche Gabriel Vázquez el arrozo de la amistad Alcides Alévalos la encimera del relincho vamos aplaudiendo señores las montas especiales pacto con encimera inclina limpia señoras y señores bienvenido a Aragón querido así a toda la asidera al mandrullo de la amistad bienvenido a Diego querido Diego Pérez Lindo las del nochero Santos B que sigan los aplausos para la Celestia Blanca para los hombres que le pongan el coraje y el color a las especiales que venga Jorge Schofer que venga Lucianito Sosa sobre el drogadicto de la amistad que venga Marcos Juárez negro querido profe sobre el canario de la nochera de Viches más atrás ya Lautaro Leguizamón viene sobre la misionera bienvenido Lautaro Lautaro Leguizamón vamos aplaudiendo la misionera El Remanso el Gonzalo Aragón del Nuevo Zapucay Claudio Aragón El Payador vayan aplaudiendo señores Gabriel Vázquez Gabriel Vázquez el Barroso de la Amistad Alcides Arevalo vamos Alcides Viejo todavía señoras y señores va montando en cimera del Redicho que cosa linda Luis señoras y señores es el momento de las clinas es el momento de los bastos con ellos vamos a terminar este es el momento del espectáculo rito de chamarrita que me va metiendo en el río Paraguay de a poquito bajaré hacia la tierra chaqueña vendré allí cerquita de donde andan mis amigos pescando siempre hacia la isla del Cerrito allí buscaré el Paraná ese Paraná grande que nos hermana con los correntinos que nos hermana con los entrerrianos con los santafesinos porque no porque los ríos no dividen unen señores en tradición y costumbre ritmo de chamarrita para Aragón salió la oberá la engancho grande ahí está vamos negros carajos no le hablo que usted esto sabe se recostó en el alambre guarda 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 le va a salir está bien está bien mi grobo a ver vamos a darle un aplauso fuerte 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 el hombre está de pie el hombre está de pie señores el hombre está de pie seis segundos para los jurados seis segundos señores de jurado ahora sí está bien Aragón qué jinete el Aragón la verdad le voy a cantar el Barroso el Barroso el corte en esta linda ocasión hago la improvisación porque hay un beso paisano con la guitarra en las manos aquel abo y dolorido que jineteó y convencido de que ganó el buen paisano me voy quedando señores se llama se llama Claudio Aragón el hombre se radicó un tiempo ayer por Rosario el oriundo de esta tierra de Corzuelo hoy hoy por circunstancias del destino y la familia se encuentra en los pagos de General San Martín en el antiguo San Mariar me voy a quedar señores con esta guitarra que anda tranqueando caminos anda tranqueando senderos para llegarse al festival mientras miro y lo debo al Claudio Aragón sinchando ese tiento pescuecero que luego cruza por la pared porque tiene poca screen y atento a la mirada de los colaboradores tropilleros hoy con mucha experiencia porque han tenido tropicia cada uno hoy reemplazando a don Gustavo Viche en la tropicia de la noche que baja de la tierra santiagueña precisamente de Tintina allá donde está radicado el negro Sergio Barrera se va me dice el gafatá de campo se va cerrando la noche señores se va cerrando la tarde por donde el domingo con estas montas especiales con estos jinetes que tienen que tienen campos de jineteadas tienen potros sentados en distintas categorías se va el Claudio Aragón señor del zurdo así tocó y tranqueó el revés que por la manijera está haciendo el contrapelo cortito aquel que la protectora de animales reclamó señores ahí empezó el primer chino se va a tirar la barriga perdió el cerco de los piojos controló la palidad las peleando caracol y andamé se fue el barrigo señores tiempo 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 echó el Julio Barrio y aplaudan melóbal señores que enorme capacidad a jinetear el paisano con el cibera y la que no le digo yo de acá y mi compra llegará poniéndole el corazón pa' jimés de carrancada hoy es a gaucha emoción me voy al 2 Gabriel Vázquez se llama el barrozo de la vista categoría clina señores después después al CIDE sale a balón el 1 se tiene que preparar Guisher Maragón en el más gruyo Diego Pérez Lindo en la ceniza ya será la categoría ya será otra historia señores pero ahora estoy con Gabriel Vázquez el barrozo de la vista pano número 2 allá me voy vamos Gabriel Viejo nomás va a salir del 2 le van a correr el atador lo mira atentamente uno de los jurados le pegó un chilo por la paleta va bien enganchado con la de 8 púas ahí está levanta la cola como que iba a arrancar tiempo 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 le echó el 2 salió caminando como una perdiz mansita del maizal Gabriel Vázquez le ganó al barrozo de la mitad me voy señores me voy porque ya está al CIDE Jarevalos enorquetado entre el riñón y la cruz ultimando los detalles claro que si el hombre que llega de la tercera dice de la tercera ciudad del Chaco de Villaní que las señores hemos lo hemos visto en cada jornada en cada topada en las montas especiales y hoy y hoy no va a ser la excepción seguramente es uno de los jinetes que sale a todo o nada vamos entonces allí están preparando miren como están los colaboradores están los topilleros allí para la que sea limpia la suelta miren como lo tienen señores se llama el CIDE Jarevalos y la encimera del Relincho vamos a ver hay otros de salida claro que si ordenó el capatá no se si levantó el rebeque o para pegarle la suelta ahora si se va a encontrar con el palo número 2 se ruso un poquito salió picoteando me estapó un poco por aquí a ver a ver a ver allá ahí está colgado fuerte el aplauso fuerte el aplauso señores se llama el mangrullo de la amistad para el Guillermo Aragón en el palenque número 1 que se vaya preparando Guillermo Aragón Diego Perelito palenque número 2 la ceniza de la cimarrona de Sotelo señoras y señores pero esto en la categoría pasto con el cimeraliza payador va a estar amigo a Singer elevando este perdaño hoy también fue su señora hoy estaba de cumpleaños desde acá debía cantar con ardiente frenesí para decirle a mi manera que lo cumpla muy feliz un año pues más de vida a su señora se va señores se va Lautaro vamos a ver que suerte salió a correr el pichón empezó a batear en los pierros me lo llevó para el costado los manos dio de la clinera y me lo bajó salió corriendo Lautaro señores aplaudan categoría clina limpia de las montas especiales de Roche señores las especiales señores en el palenque número 2 el Diego Perelito pero será será cargo de mi compañero Luis Rodríguez yo me voy a quedar me voy a quedar un ratito aquí observándolo mientras tranquea el ritmo la guitarra del palenqueador me quedo señores en el 1 para disfrutar de la juventud de estos hombres con valiosos parajes que nos dejan los espectáculos día a día señores los campos de la jireteada bien representados con los aragones donde vaya a montar siéntase orgulloso con suela claro que sí estos chicos humildes sencillos respetuosos jinete como ninguno vamos a ver se va señores se va el guillermo aragón complejo señores empezó a trabajar que me dije se fue el marido señores me lo despa se sacó un poquito hasta allá mira hasta allá ay 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 qué tapada señores aplaudan a ver a ver y los aplausos aplausos son duros los negros vamos señores muchas gracias querido aragón muchas gracias jóvenes pueden hacer emocionar 11 11 segundos para los jurados señores sí señores me voy a meter ayer en un nochero donde tengo grandes amigos el Federico Sierra el querido enero pepo que ahora hace poco inauguró inauguró en su casa su quincho y dice mi cocina es mi lugar para recibir a los amigos del país allí cerquita no más vive este muchacho el nochero provincia de Santa Fe se llama Diego Pérez Lindo la ceniza la ceniza le ha tocado en el palo número 2 esa ceniza que queda después de compartir un churrasco un asado un guiso porque no esa ceniza de amistad es la que le ha tocado en el palo número 2 señores se llama Diego Pérez Lindo le ha tocado en el sorteo en estas especiales y hoy hoy tiene la posibilidad de mostrarse aquí en el broche broche de los bastos que ya tuvo las seis clinas que ahora que ahora tiene los bastos payador ese Diego Pérez Lindo con un jinete con un casero y la copla de esta tarde el hombre de allí de nochero del suelo santafesino que el hermano y lo destaco a demostrar su coraje por estos pagos del chaco no va a prender grande y lo va a sacar no conozco al Diego la conozco a la ceniza le pegaron la cachetada y ahí arrancó que te dije amo santafesino viejo le va a salir no quiere acarrear no la vio en el basto quedó colgado llegue llegue que quedó colgado llegue que quedó colgado ahí están los compañeros ya lo sacaron ya lo aplaude ya lo aplaude corzuela así se trabaja en un campo de jileteada Diego Pérez Lindo está bien la ceniza la ceniza tenía fuego todavía payador la ceniza tenía abraza uno de los oficios que mejor le sale dice que es el de jinetear mostrámelo al público porque está en las montas especiales Jorge levantó la mano el capo está de campo lo perdió Jorge aplauda melón y si se me afinó la buena relato es porque a la ocasión no habrá pensado otra cosa vamos entonces se va señores vamos ahí me voy al dos señores Gabrielito Vázquez no ¿a dónde estoy? Lucianito Sosa el drogadicto de la mitad gracias Luciano también gracias René García a vos a tu familia por el cariño a los jinetes a Noruerto Sanabria a su gente los nombro a todos Diego Pérez Lindo un abrazo buen regreso al luchero saludo a tu mitad ahí Willy saluda a Lautaro vamos Luciano viejo nomás las empecheró ahora recién empezó la conversación un viejo le hizo abulla gritale Luciano gritale que arranque que arranque va buscando el tiempo 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 de jinetiana señores Luciano Sosa y el drogadicto estaba drogado ¿qué querés que hagamos? ¡hasta la vuelta señores! me voy me voy con el Marcos Juárez una vez nos representó en las tierras cordobés allá por Jesús María Córdoba lo bautizamos al campeón porque sale a todo o nada hace hace demostrar su coraje no se guarda nada negro acompañado por Dani Juárez su tata el que también fuera grandes montadores representando a nuestra provincia en Chaco en distintos festivales en otra provincia o en otros pueblos que no sea el suyo alguna vez conformó también con Fernández la tropilla de Juárez y Fernández ¿se acuerdan? bueno pero volvemos al Guaraniná porque el marco Juárez cierra la monta especial en categoría basto con el Cimera querido Julio Barrio buen viaje nuevamente a nuestro pueblo allí estaremos con Aguirre muy bueno su trabajo señores se ha llevado el aplauso también del público como siempre como siempre en julio el cunino anda por Villángela que lindo saber que en mi pueblo hay grandes representantes de nuestras culturas y tradiciones claro que sí querido Lautaro le dice amor otro premio que se va por allá me voy señores se va se va señores el marco Juárez salió señores entro a trabajar con una de biche allá empezó a picotearle va por el costado el alambrado se va cuidando el marco viejo ahora sí se armó las cosas grande pega la vuelta mirá fueron arriba tiempo 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 el sol ayuda y aplaudamelo señores muchísimas gracias vale la pena quedarse sin voz vale la pena decir viva la patria que es jinete el marco Juárez Joaquín cuando veníamos que limpito veníamos no mire usted mire ese en el espejo ahora mire una cosita vos sabés que es cierto lo que me dijo Marcelo hoy se llenaron de tierra nunca los aplauden nunca los reconocen nombramos a los apadrinadores a Capatá de Campos se va me dice pero a los acarreadores nunca Pebo Benito un abrazo Pebo para vos se va señores Jorge Río entró a trabajar en el templo y ahí anda el Jorge Río señores échale échale Jorge Viejo no me lo jajáis un poquito ese bajón Jorge Río cuidado con la patada aplaudamelo Jorge Río de Estadio segundo parten que agalla de que tenía che hay una apuesta ahí hay de todo tréngalo usted y entréguelo después ahí ahí después y después entréguelo che acá hay una apuesta acá hay una pica el Cita dice que lo baja Cita dijo ya le tiró una paliza ya y Claudio dijo no me va a tirar quién ganará quién ganará hermano qué lindo ganar para la novela todo lo suyo 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 el 22 corto lo enganchó vamos Claudio viejo cómo te va a ganar ese mulo viejo vamos Claudio sí 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 le ganaste le ganaste le ganaste sí 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 le ganó le ganó le ganó le ganó le ganó le pegó seis tiros seguidos el 22 corto sí Claudio Aragón se llama señores chau 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 recibe Claudio Aragón donde mi compra intercala y una compra que hace escala bajo los cielos de Dios y hasta ver